CESAN Televisión, todo lo relacionado en materia de seguridad alimentaria y nutricional. En el próximo CESAN Televisión. Se le llama así a un periodo que va desde la concepción, ¿verdad? Desde ese momento en que se da la concepción hasta que el niño o niña cumple los dos años de vida, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde surge eso de mil días? Resulta de que si nosotros sumamos la cantidad de días que va desde los nueve meses de embarazo, vamos a ver que son 270 días. CESAN Televisión, sintonizanos todos los jueves a las 10.30 de la mañana por Canal de Gobierno y en nuestras redes sociales como CESAN GT.